El Congreso del Estado se ha destacado precisamente por su capacidad, por su profesionalismo, por dedicarse de lleno a legislar en temas importantes en relación a la buena marcha de nuestro Estado, a temas importantes jurídicos, temas que en un momento dado vengan a proporcionar bienestar común, vengan en un momento dado a proporcionar equidad y justicia en relación a situaciones que necesitan regularse debidamente. En ese sentido nosotros creemos que si finalmente con ese profesionalismo que he mencionado se llevan a cabo el desarrollo de actividades o trabajos que el Congreso considera importantes, finalmente creo que los resultados podremos observarlos en breve plazo. Finalmente, si por legislaciones o leyes o normatividad obsoleta, antigua, que ya necesitaba, lógico, esa reformarse, abrogarse, derogarse y crear nuevos cuerpos normativos, yo creo que finalmente debe ser para bien de la comunidad. ¿Coincide usted en que educación aglutina el mayor número de incapacidades? Ustedes saben que nuestro universo de docentes o personal administrativo, de apoyo, de trabajadores en el mismo edificio de la Secretaría de Educación, por ejemplo, sí es un sector muy, muy importante, numeroso, por supuesto, por la cantidad de alumnos, por la cantidad de programas educativos que se atienden y por consiguiente el universo es importante. Si finalmente la ley que regula al respecto implica que todo aquel que labore en el sector educativo tenga que verse inmerso en esta nueva normatividad, pues finalmente habrá que acudir al llamado.